Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rindo, mi no sé sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, me olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana, en la mañana, es irse de ti y tú te vas, que seas feliz. Y yo en mi ventana, en la mañana, es irse de ti. Yo te di, la luz de mi surgo, mis horas de bien, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amor, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi corrión. Y un poco de paz, y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás. De lo que fui, y yo en mi ventana, en la mañana, es irse de ti y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás. De lo que fui, y yo en mi ventana, en la mañana, es irse de ti y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás, te olvidarás. De lo que fui, y yo en mi ventana, en la mañana, es irse de ti y tú te vas, que seas feliz. Me olvidarás de lo que fui Y yo a mi ventana me abatearán los pies de gris ¡Gracias por ver el video!